Aló, sí, soy yo Alex Matos, oye lo que tengo que decirte Por esta forma de ser, por no tratar de entender, te quedarás tú sola, sola Por pensar solo en ti, sin creer en nadie más, te quedarás tú sola, sola Es amargo saber que tú y yo hemos estado, los dos enamorados, de una sola persona, de ti Cuando tú necesites, compañía por las noches, porque serán muy frías Cuando tu piel no veas, pierna joven lo sana, como la ves hoy día Cuando sean desengaños las vivencias de antaño, no ilusión como ahora Comprenderás un día, que has vivido vacía y te vas a encontrar sola Sola, terriblemente sola Sola, con tus recuerdos sola Sola, sencillamente sola Y hola, el sacero de amor Y el Louis Anthony Ríos Esto es pa' ti Sola, te quedarás sola, es que tú eres mala, tú creyendo, di que tú controlas Tú sabes que yo te puse alante, pero ya no importa, eso sobra desde que soy cantante Tú ahora buscando compañía, que te sientes vacía, que si te mereces pasar los días Me diciendo que yo sea un santo, que te hace mucho daño Y eso que todo el mundo me lo decía Estás sin nadie a esta hora, eh Ahora estás solita, sola, eh Sola, sola, tú te quedas sola Por tu forma decente, que en la sola Sola, 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 tú te quedas sola Materialista, no, y no quedó, no te importa nada Solita, solita Solita Mira mi niña, quédate en casa, grabando TikTok Te creíste la película Se fue pa' allá Solita, solita Ay Solita, solita Sigue de caprichosa Solita, solita Como decía mamá, sola como la mala re Sola Terriblemente sola Sola Te lo dije Alex Mato